Porta Latino sufrió una caída, justamente ahí vemos las imágenes, esto ocurrió durante la sesión de la comisión permanente. Ella estaba caminando distraída con su celular, como vemos en las imágenes, y tropezó con este escalón del Congreso. No se dio cuenta que había ahí un desnivel y cayó y fue ayudada felizmente por las personas del Congreso de la República. Luego ella continuó sentada con sus labores tranquilamente. Pero ha sido una caída bastante fuerte en la que hemos visto de la congresista Kelly Porta Latino. Nosotros estábamos justamente observando cuando ella estaba conversando con la mesa directiva, nos imaginamos haciendo algún tipo de resolución o que entra alguna ley que ella estaba proponiendo a debate antes de que culmine este periodo congresal. y cuando regresaba a su escaño es cuando ocurre esta caída, tropieza de esta forma. No se dio cuenta por estar con el celular. Bueno, ahí le están ayudando. Luego se acercó también Valemar Serrón.